Siete y media Y estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Y no me digas Pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales Que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón No me digas No me digas pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento 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 Gracias por ver el video.